Hola mi querida alumna y alumno, hoy es lunes 28 de septiembre y espero que hayas pasado un excelente fin de semana. Quiero que empecemos hoy con la clase de educación socioemocional. Te voy a pedir que busques un lugar tranquilo donde nadie te pueda distraer, un lugar cómodo donde te sientas seguro. Muy bien, podemos empezar. Vamos a iniciar con la posición de montaña. Recuerda, tu espalda debe estar derechita, tus manos sobre tus piernas y tus ojos cerraditos. Comencemos con la respiración. Vamos a respirar profundo por la nariz. Lo sostengo, 1, 2, 3, suelto por la boca. Lo hacemos de nuevo, 1, 2, 3, suelto. Y lo suelto. Va una última vez. Respiramos, 1, 2, lo suelto. Muy bien. Sigue en tu lugar seguro, sigue con tus ojos cerrados y ahora imagina que estás en tu lugar favorito. Yo no lo conozco, pero quiero que te lo imagines. Puede ser en la escuela, con tus amigos, en un bosque o en una playa. Lo que tú quieras. Sigue con tus ojos cerrados. No puedes ver nada, pero puedes sentir alrededor como el aire te toca la cara. A lo mejor hay arena en tus manos. Ahora, de repente te levantas porque escuchas una voz que te dice, ven, sígueme, tengo algo que mostrarte. Empiezas a caminar y sigues a la voz y de repente llegas a un castillo. Y en ese castillo hay una reja enorme que se abre solo para ti. Cuando entras, ves un castillo y ves que al fondo hay un objeto cubierto con una sábana. Te da mucha intriga de saber qué es y te acercas poco a poco. Estás a punto de quitar la sábana, pero la voz te dice de nuevo. Todavía no. Tengo que mostrarte algo muy importante. Y tú le preguntas, ¿qué es lo que me tienes que mostrar? ¿Por qué es tan importante? Esa voz te responde. Debajo de esta sábana está la persona más importante del mundo. Es la persona más inteligente que tiene todo para ser feliz. Y no te imaginas lo mucho que hace feliz a los demás. Te quedas muy sorprendido y te da más curiosidad saber qué hay porque es la persona más importante del mundo. ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser aquella persona tan inteligente y que tiene todo para ser feliz? De repente, la sábana se cae y te das cuenta que hay un espejo frente a ti. Y en el espejo ves tu reflejo, sí, porque tú eres la persona más importante del mundo. Tú eres la persona más inteligente y que tiene todo para ser feliz. Te quedas un poco más con los ojos cerrados. Y hoy vengo a hablarte de un tema que se llama la autoestima. La autoestima es lo mucho que nosotros nos queremos a nosotros mismos. En ocasiones, sentimos que todo nos sale mal, o que las cosas no salen como queremos, o que desearíamos ser alguien más. Cuando no te das cuenta que tú eres la persona más importante y eres un ser tan único y tan especial. De eso quiero hablarte hoy, de que te quieras a ti mismo. Quizá alguna vez has sentido en el salón que no quieres levantar la mano para preguntar, o que te da pena acercarte con tus compañeros. Pero quiero que sepas que tienes tanto para ofrecer a todos. Que estamos esperando por que participes y por que estés ahí con nosotros. En este momento, quiero que te des un fuerte abrazo a ti mismo. Quiérete. Date un abrazo. Te lo mereces. Es la persona que más merece el cariño. Y tú eres la primera que se lo tiene que dar. Ahora bien, te voy a mostrar un cuento. Ya puedes abrir tus ojos. Ábrelos. Y vete acomodando. Este cuento se llama El verdadero valor del anillo. Trata sobre un joven que sentía que valía tan poco que fue a pedirle ayuda a un viejo anciano. ¿Y te vas a dar cuenta de lo que pasó? Ah, pero cuando termine el cuento, quiero que me anotes en tu cuaderno qué fue lo que aprendiste de él. Te dejo con el video. Espero que tengas un excelente inicio de semana y que nos divirtamos mucho con las actividades. Y solo quiero que sepas que te quiero muchísimo y que te mando un fuerte abrazo a donde quiera que estés. Deseo que seas muy feliz y que te vaya muy bien siempre. Nos vemos. Adiós. El valor del anillo Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa, que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo Cuánto lo siento, muchacho. No puedo ayudarte. Debo resolver primero mi propio problema. Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez. Y después, tal vez te pueda ayudar. Encantado titubeó el muchacho, pero sintió otra vez que era desvalorizado y sus necesidades postergadas. Bien, asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en un dedo de la mano izquierda y dándoselo al muchacho, agregó. Toma el caballo que está allí afuera y cabalga hasta el mercado. Debes vender este anillo y es necesario que obtengas por él la mayor suma posible. Pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete y regresa con esa moneda lo más rápido posible. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó el muchacho y empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés, hasta que decía lo que pretendía por el anillo. Cuando mencionaban la moneda de oro, unos se reían. Otros daban vuelta la cara y un viejito le explicó que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio del anillo. Después de ofrecer la joya a más de 100 personas y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. Entró en la habitación y dijo, Maestro, lo siento, no pude conseguir lo que me pediste. Quizá pudiera conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo. Qué importante lo que dijiste, joven amigo. Contestó sonriente el maestro. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa cuánto te ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con el anillo. El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo, lo miró con la lupa, lo pesó y luego le dijo, Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro. ¿58 monedas? exclamó el joven. Sí, replicó el joyero. Sé que con el tiempo podríamos obtener hasta 70, pero si la venta es urgente. El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. No, siéntate, dijo el maestro después de escucharlo. Tú eres como este anillo, una joya valiosa y única, y como tal, sólo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo de su mano izquierda. El valor del anillo El valor del anillo El valor del anillo